Pues nada, gente. Mansión del Volcán. Aquí estoy. Y para hacerla nos vamos a tener que unir aquí al Club de los Guays. Fuera de cámara intenté... Intenté farmear y hacer cosas, pero al final no pude. ¿Por qué? Pues porque tengo los dos putos vídeos especiales pendientes de editar y renderizar y todo eso. Tengo que hacer esos dos vídeos especiales y todavía no me he puesto ellos porque me da mucho pateo. A ver si puedo una puta vez hacerlos, tío. Siempre... ¿Qué es esto? ¿Habéis reaccionado con nosotros? ¿Aguien? La decisión es que ahora te perteneces al Volcán. El ruido de pintura está en la sala. ¡Ojo! Un sitio secreto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Al final la magia me la he quitado completamente. Putos caracoles, eh. Me he quitado completamente la magia porque no la he estado usando una mierda. Me la he usado para curar el veneno, para nada más. Pues para eso uso objetos y ya está. No sé, no sé, no sé qué pensar sobre la magia. Yo no me he metido mucho en el tema de la magia. No he estado muy metido. He empezado a comprender en Elden Ring cómo funciona el tema de la magia, pero no me he metido demasiado. Entonces. Yo, lo que me da impresión, hay que gastar demasiados puntos mágicos. Y yo prefiero tener estos. Porque imagínate que recibo varias hostias y no tengo los estos suficientes. Porque tengo que invertir estos de magia, no estos de recuperar vida. Pues es una mierda. Es una mierda eso. Esto obviamente estaba clarísimo que era un muro oculto. Estaba clarísimo. Mira, una invocación. Eso, si tengo que sacrificar estos de vida por estos de magia, paso. Y después, que no sé, tío. Como que no hacía demasiado daño con la magia. Prefiero ir full físico. Y la toma por culo. Si no. Full físico. Y así que tengo el personaje más centrado. No estoy quitándome puntos que debería tener. Para... Pues... Poder hacer cosas que nunca hago. Si no lo utilizo al final, pues voy full físico y a chuparla. Total, siempre puedo renacer. Así que por eso no hay ningún problema. Mira que putas, ¿eh? ¡Ay, no! Claro, es que... Coño, me cago en la puta. No veo una mierda, tío. Ok. Uf, casi pelo ahí, ¿eh? Y ahí. Y acá. Toma. Dije que toma. Hostia, me está poniendo entre la spaw y la pared el puto, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Hoy ha sido el tresmendo Black Friday, el querido Black Friday Y pasa lo de todos los años, gente que se lo cree, gente que no se lo cree El cigarro y el kick me dijeron, wow, el Black Friday es una mentira Lo suben antes para luego volverlo a bajar, no sé qué Y yo, pa He seguido el rastro del precio de varios juegos durante un mes Y efectivamente ha bajado Obviamente hay cosas que no bajan y dices, joder, ¿por qué coño no ha bajado esto? Y te da rabia porque, joder, ojalá hubiera bajado esto que llevo tanto tiempo esperando tenerlo Y te da rabia, pero es que es eso O sea, a veces bajan las cosas que tú quieres y otras veces no A veces tienes suerte y otras veces no También depende También depende de cuántas cosas te interesen a ti Y qué es lo que te interesa a ti Si te interesan pocas cosas Pues no vas a tener muchas probabilidades de encontrar algo Que vaya a bajar de precio Pero si te interesa muchas cosas Muchos videojuegos distintos y todo eso Tendrás muchas probabilidades de que algo baje de precio Y te puedas aprovechar de ello, ¿vale? Está guapa la mansión esta, ¿eh? El puto Lizard Man, ¿eh? Vale, cagaste ¿Qué me he comprado yo? Me he comprado otro mando de Gamecube Hace unos meses me pillé uno Que aproveché y me pasé Me rejugué Pues Varios celdas Como Gamewain Waker o Toy Princess Y tenía ya ganitas Y además me puede servir para Smash En fin Mando de Gamecube Sirve para Gamecube Wii, Wii U y Switch La puta polla, ¿vale? Aparte de eso ¿Qué más se ha pillado Papa Chani? Sekiro en Xbox por 30 euros Y luego hablaremos de esto Porque luego va a salir un clip Que te cagas, gerbo Luego te vas a reír muchísimo No te lo vas a esperar No te lo vas a imaginar No te lo puedes imaginar La anécdota que tengo que contarte Con Sekiro No te lo puedes puto imaginar Es otro de esos clips Que te vas a partir el culo Y va a ser un puto meme Puedes hacer tus teorías, gerbo Pero No lo vas a adivinar nunca Me he pillado en los tres No More Heroes Que esto también es bastante gracioso Porque imagínate Que juego al primero y digo No me gusta Pues cagaste Porque has pagado El dos y el tres Si no me gusta No More Heroes He cagado Porque ya me he comprado El uno, el dos y el tres He cagado pero muy fuerte Y me he comprado unas zapas Que en principio valían 70 euros Pero Había Black Friday en la tienda de zapas Y Se me ha quedado por 55 En total ¿Cuánto me he gastado? Ay, espérate En total me he gastado 225 euros Yo creo que no está mal Yo creo que no está mal ¿Estás ahí, gerbo, o qué? Porque estoy a punto de decir La tremenda anécdota Que es graciosísima Hijo de puta Cerdo de mierda, tío Este se ha pirado Este es un puta Si este se ha pirado El cabrón Es que estás ahí Todo callado Como un putas Eso es Calla como puta Vale, esto es cura de veneno Vale, voy a comentar la anécdota Mi padre Creo que fue a finales del año pasado Cepilló La Xbox Series Como algunos ya sabrán Vale, todo perfecto Se la pilló Y estuvo ahí Pesado De mira la Xbox Mírala Increíble la Xbox No sé qué Eh... No vas a jugarla Mírala Qué guapa está No vas a jugarla No sé qué Vale Me pillo hoy Sekiro Para... Para Xbox He instalado El Sekiro En la Xbox Series De mi padre Yo digo, bueno Pues no Instalo aquí el juego Y así me irá mejor Voy, se lo digo Y se me pone Todo alterado De no No, no cojas La Xbox La Xbox la compré Para mí Para jugarla Yo hay que así No me molestara Si yo jugara Máxima potencia Los juegos Y yo pienso Pero hijo de puta Si tú eres el que está ahí Todo el puto rato Ah, mira la Xbox Mira qué guapa es Mírala Gózala No vas a jugarla No vas a jugar a la Xbox Y yo ahora mismo No voy a jugarla Y todo pesado Venga sí Júgala No sé qué Vale Ahora quiero jugar a la Xbox Y dice No La Xbox la compré Para mí Para que no me molestara Y tú tienes la One Y con la One Ya juegas lo tuyo Porque si no Me va a tocar a mí Comprar Otra Xbox Porque yo quiero jugar Con la Xbox Es un puto Es un puto Qué puto que es Es increíble O sea Cuando compras Hace un año La Xbox Series X Me dice Mírala Júgala Júgala ya mismo Pruébala Y digo Que ahora mismo No voy a jugarla No se ha pesado Y ahora Que me pillo el Sekiro Y digo Venga va Voy a Cuando me termine El Den Ring Jugaré al Sekiro Jugaré al Sekiro Y me la jugaré En la X Para que vaya mejor Más rendimiento Se vea mejor Y sea más disfrutable Y va el puto Y me dice No, no, no Yo me quedo flipando Es un puto Es un puto No, es que yo La Xbox Series X Me la compré Para mí Entonces ¿Por qué coño? Cuando la compraste Hace un año Estás todo pesado Diciéndome Venga Pruébala Pruébala No vas a jugarla Pruébala Que hijo de puta Que hijo de puta Yo me cago en sus muertos Yo flipo Y ahora le digo Venga va Voy a jugar a la Xbox Series X Y ahora le dices No, no, no La Xbox Series X Es mía Tú te quedas Tú te quedas con la One Ya me pidiera algo Ya me pidiera algo No te preocupes Que ya me pidiera algo Y entonces le diré No, no, no Yo esto Por esto Así que Te callas Y ya está Yo esto Por esto Así que déjame en paz No lo acepto Ah, pero Es que es un puto increíble Tío Es que Es que Es que me cago en él Es un puto Putamente increíble Hace unos cuantos meses Va Y porque sí Porque el sea de los cojones Va y me pilla este mando Este mando Que yo lo llevo usando Como un año Para el PC Ahí para jugar en emulador Jugar en el PC Que lo estoy usando muchísimo Va y me lo pillo Porque sí Y el tío insistiendo No Dámelo a mí No sé qué Tú no te puedes apañar Con este otro mando Ah, pero luego yo Le pillo la X Y no, 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 no Qué hijo de puta Si, ya va Lleva como dos años Que está enamorado Perdido de Xbox Y solamente juega a Xbox ya No juega casi ni a la Switch Ni a Play 4 Ni nada A Play 4 le he metido Muchísima caña Pero Desde que entró Xbox Por la casa Ya no juega Ya no juega A la Play 4 Joder Qué puto cerdo de mierda A ver No quiero perder mis almas Que son 30.000 Que no son poquitas Precisamente Vale Espero no morir Menos mal Es una mierda No funciona tan bien El mando de Play 4 Como el de Xbox One En el PC No tiene la misma compatibilidad Entonces Ahora que tengo Un buen mando Este de Xbox One Ibai me da por culo El cabrón Juegos Indio Juegos Indio Vale Cagaste Subnormal Qué puto que es Yo flipo Tío Yo flipo Con lo puto Que es Me he quedado Flipando Y me quería dar a mí Un puto mando De mierda Y pillarsele este mando Pero vamos a ver Que este mando Lo uso muchísimo Para el PC Pero lo estás gastando Lo uso mucho A lo mejor Hoy puede que no lo gaste Pero pasado mañana Sí Y todo el rato Hay pesado Yo flipo Yo flipo Yo puto flipo Qué cerdo Qué cerdo Otro sello del árbol Aureo Yo tengo varios Que no se preocupe Ya me pedirá algo Y cuando me pedirá algo No, no, no Que no se preocupe Que no se preocupe Que en plan de Qué coño te cuesta Cuando me pase el Den Ring Y yo quiera pasarme Sekiro Pues Pillarme la Xbox Series En unas cuantas horas Qué coño te cuesta No, no le cuesta nada Pues nada Que no se preocupe Starcraft Probablemente estás gordo Por eso no cabes Básicamente han dicho eso Qué pedazo puto Qué mamón Hostia Se viene una falla ahí Y ahí se viene otra Mira, mira, mira Ya viene la falla Vale, y si huyo Qué dices, bro Ahoga, huyo Y cómo te quedas Qué haces No puedes hacer nada Porque yo huyo Y cagas Ahí está Hombre, la piedra de forja 5 Eso lo necesitaba Ah, pues Espérate Que me viene el cerdo este Se ahoga con una galleta Es una red flag Que flipas, eh Una pareja Biológicamente Se trata De encontrar Alguien Que tú creas Compatible Para poder Mantener La supervivencia Asegurar La supervivencia De la especie No sé Si una persona No se mantiene A sí misma No puede sobrevivir Por sí misma Que 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 Casi se muere Atragantándose Con una puta galleta Esa persona No puede asegurar La supervivencia De la especie No puede reproducirse O irá mal Para la especie Humana Entonces Por lo tanto Es una red flag Si te atragantas Y casi te mueres Con Con una puta comida Eso es red flag Lo Oblimaxingan Que se atraganta Con su propia saliva Eso es de Tu propio cuerpo Atenta contra ti misma Es increíble No Para los clips Jerbo No para Uno detrás De otro Está el Chani Ahí dándote Polla Y pam 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 Y tú Para ya Chani Para ya Ya me duele Mucho el culito No aguanto más Chani No paras Ahí de darme A embestidas Para ya Ay no Tipo adorable Más adelante Súper adorable Vamos Hiciste el clip De ayer Voy a subir Aquí Y así Si pelo Espérate No No quiero subir Quiero mejorar Las Las Armas Asaltacunas Que guapo Ayer Anoche Estuve hablando Ahí con Laurita Y fueron las putas risas Y le iba pasando Ahí todo A Souler Que están flipando Y aquí Bueno Te he imitado A un mexicano Y yo me pongo A imitar A un argentino Y hace ahí Una imitación Entre argentino Y mexicano Ah Me falta Un brapiedra De forja 7 Vale 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 Y antes había hecho Una imitación Entre italiano Y mexicano Que no tiene Ningún sentido Pero bueno Perfumista Corrupto Carman No sé si mejorar Este tío De momento no Que asco No tiene acento Aparte de eso Le paso tus audios Al kick Soler No dijo nada Se cayó Como puta No quiso Decir nada De tus audios Pero el kick Va y dice Que asco De argentino Que no tiene acento Vaya miedo De argentino Que está hecho ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Españoles Que te odian Porque no tienes acento La ciudad De los penados Los peneados Hasta los españoles Hasta los españoles Les parece mal Que no tengas Acento latino ¿Cómo te quedas? Que tú dices Bueno Un latino Pues bueno Es muy patriota No sé qué No, no Pero hasta Gente que no es De tu país Ay Que puta risa Tío Vale Cagaste Joder Con el veneno De los huevos Hijo de la gran puta Concha Tu hermana No Yo no soy gay Eso es mentira Lo estáis inventando Yo tengo novia Sí, novia Es su mejor amiga Que es otra cosa Es la que le sostiene El hombro Porque no quiere salir Del armario La que se le pone ahí En el hombro A ella No, no Ella Ella Da el hombro Y aquí pues A ella sienta la cabeza En su hombro Y le llora Porque Es que no me atrevo A salir del armario Me gustan los chicos Pero No quiero salir Del armario Qué bien se está Dentro del armario Amigo Creo que Así es como Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Resurio Ahora No Pásate No 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 Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Pero Tengo que hacerlo No No Ubisoft. Hola. Miranda Zaki. Me he venido con los huevos, tío. Creo que puedo crear objetos... ¿Por qué no puedo crear objetos? Ah, porque a lo mejor estoy metiendo un combate o algo. Al igual que no puedo abrir el mapa. Jeje, completamente. Me da miedo, mi padre. Vale, una runa dorada. No puedo creerlo. No puedo crear objetos. No puedo creerlo. Estoy por cargármelo, no lo sé. Ah, amigo. Es por aquí, espérate. Es que esto es hasta laberíntico. Ahí está. Arreglado. Plan, plan. Pero si oyes de Kik, cagaste. Cagaste, Kik. Nunca debiste haberme dicho eso. Mi hijo mayor, nunca será homosexual. Jamás lo aceptaré. Pero papá... Si con Junior lo aceptas, ¿por qué conmigo no? ¿Es lo mismo? Claro que no es lo mismo. No, 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 no. Tu eres el hermano mayor. Tienes que dar ejemplo. Te he estado preparando toda tu vida. Para que seas un buen ejemplo a seguir. A ver si hay un punto de gracia. O algo, no sé. A ver que te hago un poco de marragia o algo. Vale, cagaste. ¿Qué te parece? ¿Te ha molado, eh? Señor, oh señor. No se abre por aquí. Pues miraremos por aquí. Por aquí tiene que haber algún objeto. Uf, casi me caigo, eh. Que raro que no haya nada ahí, tío. Debería haber puesto algo. No sé, una mierda, tío. Ah, amigo. Están ahí los putas. Están ahí los putas. ¡Quinientos! Están ahí los putas. Me dan 500. Vale, pues ahora por acá. Papá, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? Yo solo quería tu amor y tu aceptación, papá. Lo hice todo por ti. Para que me quisieras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Otra vez lo ha empezado? Bueno. ¿Qué es que yo no te encontramos? No, 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 sí. Toma. Cabeza. Cuidado con derecha. Muy bien esto. Cuidado con derecha. No me voy a ir. ¡No le estoy! Ya no, no me voy a ir. Sí, puedo. No me voy a ir. ¡Vamos a seguir explorando lo que nos haya faltado por acá! ¡Ah, coño! Vale, he venido por aquí. Entonces. ¡Cagaste! ¡Ay, qué hijo puto! ¡Va, mire, suéltame, estúpido! ¡Madre mía, me han quitado un huevo, oí, de los cabrones, eh! ¡Pesaos! ¡Ay, señor! ¡Qué bien me lo paso! ¡Ay, qué bien me he dejado una cosilla ahí a la izquierda! ¡Ahora la pillo! ¡Ah, qué bien me he dejado una cosilla, eh! ¡No te voy a dejar! ¡Ah, qué bien me he dejado! ¡Qué bien me he dejado de medir! No, 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 no... Y yo bien me gozo, el Sekiro, en la serie X. Bien que me lo gozo. Ojo. ¿Cómo vergas llevo allá? No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? No hay una puerta ahí. Vamos a ver qué coño es. Mira. Los albináuricos. Está mirando ahí. Contemplando el paisaje. ¡Ay! ¡Ahhh! Lo he visto... Digo, hazlo, hazlo, hazlo... ¿Tan fácil como eso?... ¡ returnedo! ¡Que majo, eh?! ¡El lagartijo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que pegar tantos pateos? Pues como que no. Yo al final me harté. Al final acabé hasta los huevos de pegarme tantos pateos. En el Den Ring no tienes que pegar tantos pateos. Vale, aquí parece que va a venir el dragón, además aquí puedo invocar... El dragón de magma... Por cuarta vez, literalmente. ¿Ves? Ya me lo venían avisando. Ah, pero está como mini jefe, no está como jefe. Vale, pues vamos a... vamos a ver qué tal. Sí, pues hace un huevo de daño, el putas, eh. Poca broma. Me ha matado, yo flipo. Me ha matado. Tengo... Por desgracia... Tengo que dejar que este núcleo esté en la meta, ¿eh? En... Llegarme... Por eso es que ahí lo que yo... No puedo generar un mojito, ¿eh? ¡No hay que volver a hacer este núcleo! No hay que volver a hacer este núcleo. No hay que volver a hacer este núcleo. ¡Mucho, si! No hay que volver a hacer este núcleo. Porque es ilumino, ¿lo que es? No hay que volver a hacer este núcleo. ¡Sesto! Tío, le come la cabeza a todo el mundo Todo el mundo le vende la moto Desde siempre Desde siempre Ve un anuncio En televisión o lo que sea Y dice, hostia, increíble lo que me están vendiendo No me puedo creer que me estén vendiendo esto a este precio Menuda ganga Es súper útil esto Y es una mierda que no necesita para nada Y es una mierda que Para lo que ofrecen no es tan barato Pero se lo traga todo Pues ahora Con los fanboys de distintas consolas Le pasa lo mismo Pero yo no empiezo con los fanboys de Nintendo Y ahora está con los fanboys de Xbox Y es gente que Que te come la cabeza Es gente que te come la cabeza muchísimo Y que está todos los días Pues con la misma cosa Xbox es perfecta Y Playstation es una mierda Y Nintendo no se lo que es, Nintendo no existe Que es Nintendo No Hay otra consola Aparte de Xbox y de Playstation Y Xbox es la polla Y Playstation es una mierda Y entonces Hace años No le interesaba mucho Xbox Pero empezó Otra vez Que pesado de mierda Este pavo Pero empezó ahí A seguir Canales de estos Fanáticos de Xbox Y ahora está con Xbox Que no caga Está loco perdido Con el puto Xbox Le comen la cabeza A esa gente De Madre mía Game Pass Es la mayor creación Del universo Madre mía Este sí que va a ser realmente El buen año de Xbox Lo ha dicho Phil Spencer Si lo dice Phil Spencer De verdad Así llevan Diciéndolo desde 2018 O algo así De Este va a ser El mejor año de Xbox O este va a ser un gran año Para Xbox Cosas de esas Madre mía Xbox Xbox ha comprado 150 estudios Y van a hacer un montón de juegos Estudios muy buenos Van a hacer aquí unos Unos Triple A De la hostia Y en exclusivo para Xbox Este va a ser el año De Xbox Ya verá Hace unos años Los exclusivos que va a sacar Xbox Van a ser increíbles Porque ha comprado 150 estudios No sé Eso ya ocurrió Como hace cinco años Habéis dado un juego así Que haya cambiado la industria Que haya revolucionado La industria Exclusivo de Xbox De estos últimos cinco años Se tragan todos los rumores Todos los rumores se los tragan Toda la propaganda Videojueguir Que les hace Que les hace Esa gentuza Se lo traga Se lo traga Todo Es increíble Y rumores Es que esa gente Habla de rumores Y dice Esto es información oficial 100% Está confirmado Y va el tío Y se lo traga Porque el tío Para informarse Primero Tiene una obsesión Con el tema de informarse No hace falta informarse Y saberlo todo No hace falta No es necesario Vale No pasa absolutamente nada Porque no te informes Eso es lo primero de todo Joder Y lo segundo Es que no lo corrobora No corrobora la información Porque solamente Solamente se guía De la información Que le dice esa gentuza No mira presa escrita Para ver si De donde coño ha salido Lo que dice esa gente Ni nada Buah tío Que ven por el puto culo este Que ven por el puto culo Me está dando un asco tremendo No sé antes Como le quité Más de la mitad de la vida No tengo ni idea Que coño pasó Para quitarle más de la mitad De la vida Voy a ir a recuperar Mis runas Voy a pillar un objeto Que hay por ahí Y que ven por el puto culo Me está dando Todo el puto asco El mini jefe este Es que no lo estoy haciendo Nada de vida O sea No estoy quitando nada de vida Y entonces aquí Mucha gente me dirá Hostia tío Pues no sé Es tu padre Eh Precúpate por él Hazle cambiar Que no se trague Las mierdas de esa gente Yo ya lo intenté Hace muchos años Pero es que Es así Es parte de su ser Siempre toda vida Desde que yo era pequeño Él nunca cambia Él siempre es igual Es una de esas personas Que nunca cambia Y de que yo era pequeño Casi 30 años ya Y ha sido igual que ahora Ha sido un conspiranoico Siempre y siempre En vez de Es que es increíble Porque No le cuesta nada Tragarse Las conspiraciones Y gilipolleces Anticientíficas Y que son estupideces Y que se pueden desmontar Y que se pueden desmontar enseguida Se lo traga a todos Sin ningún problema Y luego Información científica Veraz Y no se lo quiere creer Por muy buenos argumentos Que le den No se lo quiere creer A mí me dicen Pues mira Creen lo que quieras Siga lo que quieras Y al final Está En En tu naturaleza El El ser un conspiranoico Y el seguir a gente Conspiranoica En redes sociales Pues síguelo Y ya está Sé tú mismo Y ya está Si es que ¿Qué otra cosa voy a hacer? Yo ya lo he intentado Yo le dije Mira Esto está mal Esto se hace así No tienes que hablar Sin saber Eso hace ser un cuñado Ser un cuñado está mal Esta gente No dice la verdad Tienes que seguir a este otro Que este otro Eh Si que es más Impartial Y Y tiene más razón Lo que dice Pero al final Se termina suscribiendo Los buenos Y se puede suscribir En los malos Yo no puedo hacer nada Yo ya no puedo hacer nada Joder macho Lo que me toca mucho Los cojones Tío Es que se pone a hablar De cosas sin saber Y sin corroborar nada Y se pone a afirmar Muchas cosas A la ligera Y en plan Pero si tú no tienes Ni puta idea de esto Tío Si yo no sé De matemáticas O de física O de química Yo no me meto En esos fregaos Yo me caigo A la puta boca Que también te digo Es muy español Eso de Eso de hablar Sin saber De un tema Es muy español Eso Prácticamente Todo el mundo Lo hace Pero lo suyo Es muy extremista Él es el cuñado Extremo La mayoría De españoles Son muy cuñados Pero él es Otro nivel Él está por encima Es extremadamente Cuñado Y eso es lo que me da rabia Yo eso lo he dicho Un millón de veces Y no paro de decírselo Entre que le he dicho Un millón de veces No me interesa No me interesa Las mierdas De polémicas Que se lían Aquí con la mierda Industria de videojuegos Que tenemos Y esas gilipolleces No me interesan Las noticias de actualidad Me la suda Tío Yo juego Y ya está Eso se lo he dicho Un montón de veces Pero el tío Sigue hablándome de ello Y también le he dicho Un montón de veces No hables sin saber No tienes ni idea Tú no puedes hablar de esto Porque tú no lo sabes Pero el tío Siempre habla sin saber De un montón de cosas En plan ¿Tan difícil es Callarse la puta boca Cuando no sabes un tema? ¿Tan difícil es? Yo de verdad Que no entiendo Y hay gente Que es que Que no lo puto entiende Que no entiende Que si no sabes De algo Que no tienes Dere... Bueno Entre comillas No tienes derecho A hablar Es que no tiene sentido Que hables de algo Que no tienes Ni puta idea Y hay gente Que no lo entiende Como el El gilipolle este Que me vino El otro día Al canal Al canal A mi video Del análisis De Bayonetta 3 Y me vino ahí A defender al juego Y ni siquiera Había jugado al juego En plan Pero madre mía ¿En qué mierda De mundo vivimos? ¿Cómo es puto posible Que ocurra esto? Un tío Que no ha jugado A una saga No ha jugado Al videojuego Del que estoy hablando Y me viene A defenderlo Pero ¿A qué punto Estamos llegando? Nos estamos yendo A la mierda Nos estamos yendo A la putísima mierda Yo flipo La verdad Y yo diciéndolo Pero que no puedes Hablar de algo Sin saber Y me dice No es que Me he visto a gente Que se lo ha pasado En YouTube Y en Twitch Y entonces Ya sé de lo que va El juego En plan Madre mía tío No lo has puto jugado Lo has puto visto No puedes hablar Con propiedad Si no has jugado Por ti mismo Y el mismo tío Me dice Las cinemáticas Es una mierda Los videojuegos No deberían tener historia Lo importante La joya Y el mismo tío Me dice Que se ha jugado El juego Viendo en YouTube ¿Se puede ser Más hipócrita? Es que Es que es increíble Es que es puto increíble Yo flipo Con los puñados Yo puto Es que Son unos extremos Impresionantes Que si eres un poco Cuñado Pues mira Tampoco pasa tanto Pero es que Hay gente que No es un poquito Cuñada Es que es Cuñada Al máximo Cuñada Hasta la muerte Y tú dices Madre del amor Hermoso Pero ¿De dónde Has salido tú? ¿De dónde coño Has salido tú? Yo flipo No me estoy quedando Alucinado Mira, mira Cinemática Esto me asombre Bastante El de Enric Que hay metido Cinemática Rollo de estas Que se ve increíble Hoy es directo De hatear De hatear A mi padre Hoy ha sido Un directo Increíble De hatear A mi padre Cambiando un poco De tema Pero parecido Veo Bueno Veo He pensado Últimamente Llevo pensando Últimamente El cómo es De forma de ser La gente más mayor La gente ya Anciana Y eso de que se dice Que a día de hoy Pues La gente vive Muy rápido La gente tiene Muchas prisas Está muy estresada Y todo eso Con la gente Anciana No pasa La gente Anciana Vive súper lento Súper a su A su ritmo Y no digo Ni que uno esté bien Ni que otro esté mal Porque muchas veces Coño Ves a los viejos Que van A 50 km por hora En plena autopista Y te cagan Su puta madre En plan De vamos a ver Para qué coges el coche Si estás yendo A 50 km por hora En la autopista No tiene puto sentido No entiendo Para qué pillas El coche Y no usas Transporte público Es algo Que no me entran En la cabeza O que se paran En mitad De la calle Se paran Literalmente En mitad De la carretera En una calle Y Pitan Y empiezan a hablar Con alguien Que hay por la acera En plan De yo no tengo Por qué aguantar Que estás hablando Con tu puto amigo A mí me las suben Me suben los cojones Tu puto amigo Vale Hostia Este es el bimbo 100% Este es el super bimbo Literalmente Me lo hicieron Hace una semana Un viejo Vio a un amigo Suyo Que iba por la acera Y se paró En mitad De la carretera Con el coche Pitó Y empezó A hablar con él Y yo detrás Y toda una fila De coches Detrás de mí Y teniendo Que esperarle A que el viejo Acabe de hablar Con su amigo Yo me quedé flipando Y aquí en España Esto lo hacen Tanto viejos Como gente pobre De ponerse En mitad De la calle No con el coche Sino tú estando Normal y corriente En mitad De la acera Y ponerte ahí A obstaculizar el paso A la gente Que están dando Por la acera Y en plan Y es gente Que tiene opción De ponerse En un sitio En el que no molestaría A nadie Pero a la gente Aquí en España Se la suda A molestar A los demás Se la suda muchísimo Aquí en España Esto ya lo comento Muchas veces Pero aquí tenemos La cultura De No voy a pensar En que estoy molestándote Me da igual Si te molesto Si te molesto Te jodes Y ya está Eso ya lo he dicho Muchas veces Es una de las cosas Que más rabia Me dan de España Por un puto golpe Me ha matado Por un putísimo golpe Yo flipo Tío Me va a matar Puto timbo Mata la invocación Por favor Mátale Carabezudo Está dando En sus muertos Tío Me ha matado Otra vez Otra vez Me ha matado Con un puto golpe De vida Yo me estoy Cando en sus muertos Siempre Tío Siempre dejo Con poquísima vida Y termina matándome Que asco De enemigo Pues el clavezudo Es mejor Que el mago Guerrero Burgués Ese El mago Guerrero Ese Se muere Enseguida Y no hace Una mierda De daño Tío Son putas Es malísimo Venga Que no quiero Perder Mis Casi Treinta Mil Almas Cagaste Bimbo Ay No El Bimbo El Pan Bimbo No No Tengo que ir Al putas Vale Ya Se pone En modo Bola El puto Joder Se vuelve Contra Mi Mi Propia Invocación Yo Flipo Empezamos Mira 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 Cómo rompo El juego Si el Bimbo Es un Guarro Yo Más Joder Guay Pallo Yo Flipo Cagaste Voy a pelar No he pelado De milagro A ver Este seguro Que sea de modo Bola Y me revienta El cabrón Que hijo de puta No he pelado De milagro Madre mía No hay que confiarse Que es un Putas Cómo esquivo Eso He hecho de todo Para esquivarlo Y es imposible Ya empezamos Ahí Ahí Atáscate No 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 me has atascado Hijo de puta Codo Muere Puto Punzadora Sacroderma Presencia Noble Hostia Que asco De jefe Es más difícil De lo que en un principio Parecía Visiones De tipo Rechoncho Me da un huevo De almas El cabrón Pues más tarde Aparece En compañía El hijo De puta Este ¿Cómo os quedáis? En compañía Aparece Aparece Él Con el Con el Otro Sacerdote Ese Raro Imagínate Qué mierda Batalla Será esa Será una Batalla Súper injusta Y asquerosa Vale Creo que ahora Podré Subir Otra Vez Con Carva Completamente La Serpiente Me hablaban Todo el Rato Una Serpiente Amnios De Serpiente Vale Esto ¿Ve? Respirí Súper Respirí Lo òg Asor